Perdón. Rebeca, ¿puedes salir un momento? Acompáñame. Lo que sea que tenga que decirme me lo puede decir usted aquí misma. La asociación de padres me lo ha puesto muy difícil. Los cargos contra tu madre son muy graves. El prestigio del colegio está entera de juicio. Y que a la puta calle, ¿no? Te ofrecemos la oportunidad de dejar el curso voluntariamente. Así tu expediente no quedará manchado. Hostia, qué detallazo. Solo tienes que firmar este documento. No. Me echan. Que se entere todo el puto colegio. ¿Cómo dices? Que se enteren hasta en la puta china que cuando al padre de un niño pijo le metieron en la cárcel no le dieron la patada. Básala, por favor. ¿Qué pasa? Vuelve a clase, Samuel. Que se entere todo el puto Dios. Que a mí me echan a la puta calle. Tranquilízate. Pero que si tus mamis pagan una beca y ponen pasta, no te expulsarán aunque seas un puto asesino. Ander. No, es que no la pueden echar. No la echamos, se va voluntariamente. Vale, pues donde hay que firmar porque me voy yo también. ¿Qué estás diciendo? Que si se va ella, me voy yo. Bueno, yo también. ¿Y yo? ¿Y yo? Yo también, ¿eh? ¿De qué están hablando? Intentaré hablar con el comité de dirección. ¿De acuerdo? Ahora volved a clase, por favor. No, 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 no.